Bueno, tengo canciones para todos, hice canciones para mucha gente, tengo una canción para cachete, tengo tiempo para hacerla, es con la base de las primas, está la base de las primas, se puede conseguir, o si no la hago a capela, la hago a capela, esto dice así, la cámara, esta cámara, me adelanto un poquito, por favor, yo quiero un cachete, palmitas, palmitas, palma, 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 yo quiero un cachete que me espere en casita, ser su mucamita y hacer la comidita, y cuando cachete llega de trabajar, todo es una fiesta y comenzamos a jugar, dale cachete, dale, que mamá está en la oficina, y si Daniel nos mira, hacemos la porquería, dale cachete, dale, no te voy a defraudar, tengo mucha experiencia, yo te voy a hacer gozar. ¡Ah, tranqui! ¡Bien, bien, bien! Bueno, me gustó, ¿te lo cruzaste cachete por acá? Cachete, 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 ¿otra canción? Ah, un mini recitante. ¡Una canción! ¡Cachete, cachete! No, tengo una canción para Nacha, una canción para Nacha. A ver, cuidado, eh, cuidado. No me pegue, señora, no me pegue, le voy a hacer pagar muy alto el precio. No me pegue, señora, no me pegue, que todo esté atresido, sin decirte que todo, que voy a vengarme del desprecio. Señora, hasta arriba y se aprovecha de ese poder que ahora me da miedo. Y que es poco, señora, es la moneda, la que cambia de cara y rueda el suelo. Tengo miedo, señora, de esa cara, tengo miedo, señora, de ese gesto. Y de mí no me importa nada, porque te amo, Nacha. Y yo a ti, y yo a ti. Te amo. Fuerte el aplauso para Dan Breitman.